¿Qué es la dirección de avalúos y catástrofes? La dirección de avalúos y catástrofes en el año 2018, obviamente cumplió con su POA, con el plan desarrollado en la dirección de avalúos y catástrofes. ¿Quiénes tenemos ya cubierto y se ha cumplido? Uno de los proyectos que se puso en consideración fue la digitalización del catástrof de la parte de las cabeceras parroquiales. Hoy tenemos ya, como ustedes pueden mencionar en el sistema, tenemos ya actualizado y digitalizado lo que es los catástrofes, los predios de las parroquias. Anteriormente solamente disponíamos de forma analógica, en forma física, hoy nos hemos actualizado. Este proyecto obviamente quedó pendiente porque el complemento, ya que solamente hicimos de actualizar lo que es la parte rural, también en forma digital, el del año 2016 al 2018, entramos con las cabeceras parroquiales. Hoy se ha complementado ya la información de forma ya digital y tenemos tanto lo que es de la ciudad, de las parroquias y de la parte rural. Este es el proyecto que se ha complementado ya en 2018 y también hemos hecho la cuestión del sistema de turnos, como ustedes acaban de ver, obviamente para dar una mejor atención a la ciudadanía y mejorar el orden y ya que ha habido muchos inconvenientes porque existen muchos, muchos funcionarios que solicitan de la parte externa que se les atienda y hoy hemos logrado ya culminar con este proyecto de digitalización de turnos. Tenemos turnos automáticos y en fin, esos dos proyectos hemos realizado ya el año 2018. De acuerdo al COTAG, a la ley, manifiesta que la adición de avalos y catástrofes tiene que ir actualizando permanentemente lo que es la actualización de los predios y de las construcciones. La adición de avalos y catástrofes ya inició en la parte urbana con un equipo técnico interno a continuar en el levantamiento de información de las construcciones. Quiero manifestar que en algunos sectores existen ya ampliaciones de un piso, tres pisos, y eso prácticamente esta dirección con el equipo técnico va realizando de lunes a jueves en las horas de la tarde para encontrar, realizamos en las horas de la tarde con el fin de ubicarles a los propietarios y nos permitan dar y observar las características de las construcciones para obviamente esto se genere su sincerización en la parte de la información. Hemos iniciado ya los primeros días del mes de enero y esperamos culminar en noviembre de este año. Sí, de igual manera nosotros de acuerdo al COTAG dice que tenemos que nosotros actualizar también lo que es la ordenanza cada vieño. Hoy nosotros estamos ya para el 2020, se debería ya actualizar la información con el nuevo vieño y de todas maneras nosotros ya estamos trabajando en la investigación interna de la valorización de los predios, haciendo un laboratorio de precios para esto, obviamente considerar en mejorar lo que es la ordenanza. Obviamente luego de este estudio se pondrá en consideración al señor alcalde y el señor alcalde pondrá en consideración a consejo para ver si es pertinente mejorar de acuerdo al estudio que se va realizando. ¡Gracias!